Ah, el ideal del mundo moderno, ver todo en alta definición. Tener la experiencia de casi estar ahí. No, no estamos ahí. Pero este monitor nos ayudó a estar un poco más cerca. Hola, soy Jesús Vélez y esta es mi reseña del VX2478 de ViewSonic. ¿Y por qué es tan interesante este monitor? Pues a pesar de no tener las especificaciones más altas del mercado, y seguramente tampoco competir con resoluciones más altas, su experiencia de uso es fantástica. Vamos por partecitas. Estamos frente a un panel IPS de 24 pulgadas, bueno, 23,8 de área de visión, con una resolución de 2560 x 1440. Entre otras cosas, tiene un ángulo de visión de hasta 178 grados, tanto en horizontal como en vertical. Una vida útil de 30.000 horas de retroiluminación. Tiene un revestimiento duro para evitar el reflejo, pero esto no impide que el tiempo de respuesta sea menor a 4 milisegundos. Este panel LED de proporción 16 a 9 entrega una brillantez fantástica y una gama de colores bastante competente con la demanda de hoy. Para empujar la experiencia multimedia, tiene un puerto HDMI 1.4, un DisplayPort y un mini DisplayPort, todos ellos muy bien señalizados, además de contar con un input jack de 3,5, porque además, este monitor tiene dos altavoces internos de 2 watts de potencia. Su consumo energético es bastante bajo, 35 watts como consumo máximo, y en promedio en el Eco Mode 20 watts. En el tema de los controles, contamos con 4 modos de juego, ajuste automático de imagen, contraste, brillantez, selección de entrada, ajuste de audio, color, información, y todo lo que necesitas para ajustar a tu gusto este ViewSonic. En la parte de abajo a la derecha, descansan todos los botones para que ajustes los menús correspondientes. Y al tener marcos tan delgados, la experiencia es realmente inmersiva. No solamente para juegos, sino también para edición, para revisado de texto, para lecturas amplias. Es un monitor muy cómodo. No quita mucho espacio, es fácil de ensamblar, y sobre todo muy fácil de instalar. Tengas los puertos que tengas, obviamente excepción del VGA, porque ¿quién va a usar VGA con un monitor así? Es impecable la entrega de colores que este monitor tiene. Y aparte de ser bonito, es bastante liviano. En conjunto, no llega a los 3,5 kilos de peso. Si solo dejamos el panel, 2,8 kilos. Bastante bien, sobre todo para escritorios un poco más minimalistas. Y si te preguntas, sí, también es compatible con VESA. Así que vas a poder montarlo donde desees, de manera segura y adecuada. Usonic garantiza hasta 3 años de correcto funcionamiento en este monitor. Y está bien, porque seguramente los procesos de renovación de monitores no son tan acelerados como los del smartphone o las propias PCs. Uno de los diferenciales en verdad de este monitor es la tecnología Super Clear que se aplica sobre el panel IPS. De esta manera, y a pesar del ángulo de visión, tendrás también la mejor calidad. Puedes verlo de costado, de frente, incluso con inclinaciones de hasta 178 grados en vertical o en horizontal. Este monitor te entrega una gama absolutamente completa. Y como ves, el frameo es bastante fluido. En este caso estoy grabando a 1080 a 30 frames por segundo. Seguramente no es la mejor opción para ver un monitor. Pero en verdad, no solamente el detalle, sino la calidad de los colores es fantástica. Mi experiencia de uso ha sido bastante positiva. Si estás pensando en actualizar un monitor para videojuegos, o para diseño, o para fotografía, edición de video, lo que quieras, pon este en tu bolo. Te dejo en la descripción un link para que veas el costo del equipo en tiendas internacionales, y así te vas a dar cuenta que es una excelente combinación calidad-precio. Realmente buena y sobre todo elegante, como ves. Es un monitor bastante bonito. Muy bien, esa ha sido mi experiencia de uso con el VX2478 de ViewSonic. Cuéntame debajo del video cuánta resolución tiene tu monitor en este momento. ¿Trabajas a uno, a dos, a tres monitores? Cuéntame aquí en los comentarios. Dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes, y suscríbete aquí a mi canal de YouTube en youtube.com.hvdel. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!